Yo estaba feliz Yo tenía caído el pez ¿Qué dice la burriga? Opa, ya es que no estaba bien Pese, güey, no sé el estilo que decir, pero... Sí, pedo, pedo Entonces, tu... Su papá me quedó... ¿Qué ganas de tomar con el pez? ¿Está bien? No lo querías, damon Estaba poniendo bien pez, todo el niño estaba andando ¿Cuándo ayer? Me echó